Vení, sí, sí, no, vení, 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 vení. Siento que hay una sociedad ahí. Sí, 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 está fónico, pero la galga, la galga es la que generó todo esto, venía acá que te están mirando de acuerdo, la galga es la... No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. ¿Qué le pasó? Salió con el pollo. No puedo hablar, yo, amigo, todavía fónico, amigo, no puedo hablar. No importa que... Mirá, mirá cómo se ríe, está, mamá. No puedo hablar. Qué lindo personaje. La galga es la que generó todo esto, hoy te están mirando de acuerdo, te está saludando de pollo, ponerte en torno ahí, te saludan los chicos del piso, que te saludan y agradecerte. Voy a hablar yo por David. David, nuestro manager, gran amigo de Mati, que hoy hizo el contacto porque nos juntemos todos acá, así que, bueno, nada, simplemente eso. Les queremos mandar un beso bien grande a todos, a todas las familias, a toda la gente que nos ha gustado. Gracias. Sí, chicos, beso grande.